Poco a poco se acerca la hora de volver, otra vez en Costa Rica de nuevo a creer. Ya se acerca la luz de la esperanza y el futuro, el nuevo amanecer. Nuestros hijos tendrán como herencia un país con el brillo de la honestidad. Donde crezcan y vivan tranquilos, un país donde siempre en el futuro seguro tendrán liberación. Sin distinguos de clases ni creos, dirigiendo al país con justicia social. Liberación marcará los caminos que nos han de llevar a vivir siempre en paz. Liberación Un gobierno de hombres capaces, decididos con fuerza y valor a luchar. Con la ayuda y trabajo de todos, otra vez va a nacer al país, de nuevo progresar. Liberación Un gobierno consciente y honesto, impulsando y motivando nuestra producción. Sacando al país adelante, por el sendero de trabajo y paz, de liberación, liberación. El progreso del país nos espera, nos cedamos ni demos un paso hacia atrás. Con esfuerzo y empeño lograremos, dirigir al país por caminos, de prosperidad, liberación. Poco a poco se acerca la hora de volver, otra vez en Costa Rica, de nuevo al creer. Ya se acerca la luz de la esperanza y el futuro, el nuevo amanecer. Liberación El nuevo amanecer